En la corrección al Las Gaviotas, menores recluidos organizaron un motín para protestar las supuestas condiciones infrahumanas en las que viven. El motín comenzó después de que un grupo de fiscales procesó la escena donde aparecieron los cuerpos sin vida de dos internos, ambos de 18 años. Algunos de los reclusos treparon las paredes y lograron salir del centro, entrar en una bodega cercana, apropiarse de cervezas y lanzar objetos a la policía, que respondía con gases lacrimógenos. Los internos denunciaron que los monitores les pegan, les dan comida en mal estado y los tienen encerrados la mayor parte de la semana. También exigen poder vestir ropa de calle, que no se les corte el pelo y que se les permitan visitas conyugales. La correccional tiene una capacidad para 250 internos, aunque albergaba 460 en octubre de 2016, cuando la Procuraduría de Derechos Humanos emitió su último informe. La policía de Guatemala logró retomar el control del lugar, pero se conoce que varios de los internos resultaron heridos y tuvieron que ser trasladados a los hospitales de la capital.